El pasillo nunca pasará de moda. Así es, por eso la unidad técnica del patrimonio cultural del municipio de Guayaquil a través de la escuela del pasillo Nicasio Zafadi va a otorgar becas de especialización musical a nuevos compositores e intérpretes. Si quieres ser el próximo JJ y tienes entre 12 y 30 años, inscríbete en el Museo de la Música Nacional. Solo debes de tener conocimientos previos musicales y mucho amor por la música de nuestro país. Las áreas de formación comprenden canto, guitarra, piano y acordeón y tienen una duración de dos años. Y la inscripción es presencial. Sí, aquí en el Puerto Santana, en el edificio Astillero, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde.